Dígame, alcalde, ¿qué medidas urgentes se pueden tomar o se están tomando para paliar la crisis de vivienda? Que afecta a Málaga, como a otras muchas ciudades, pero que afecta a Málaga Capital. ¿Medidas en general? Pues hay que procurar que haya más oferta de vivienda, pública y privada. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver, la pública, las iniciativas que se pueden tomar en el ámbito, no es competencia municipal, y hacemos. Tenemos 1.000 viviendas ahora mismo en marcha, entre las directas nuestras, 476 y las 530 de la empresa Lagoon Living, que ganó un concurso de suelo a costo cero por nuestra parte, con el compromiso de tener las 75 años de alquilada a precio barato. La subvención europea, que lo obliga a tener en las listas terminadas, creo que en el año diciembre del 26. Las nuestras terminarán entre el primer cuatrimestre del 25 o segundo cuatrimestre del 26, las 476. Y ir sumando suelo, o sea, mover el suelo que está calificado, urbanizable, por ejemplo, Lagarro, Oliveros, o suelo que hay en la zona del Valle de Campanilla, estamos en contacto con promotores que puedan ser agentes urbanizadores, para impulsar la urbanización y luego la construcción de viviendas. Cosas de este tipo. ¿Qué más cosas? Hemos puesto en marcha ventas de suelo nuestro, para 1.168 viviendas, en tanto Distrito Z como Cortijo Merino. Bueno, esos suelos podrán estar entre el 27, 27, entonces terminados, es decir, terminados. Y luego la de Cepes, que vaya a la máxima velocidad, hay un suelo para más de 1.300 viviendas, la parte, digamos, residencial del espacio de Cepes, que está justo al lado de Cortijo Merino, y que nosotros nos hemos ofrecido a Cepes para la gestión de la construcción de esas viviendas también. Eso desde el punto de vista público, digamos, en el punto de vista privado, conseguimos que hubiera unos módulos de VPO más atractivos, que pudieran los promotores verle color al tema, y eso está ya, y por lo tanto, ese suelo en venta tendrá éxito, estoy seguro, y tiene que haber más iniciativas privadas. Hay algunas más, no muchas más, pero algunas más de las que yo he mencionado. Sí, pero da la sensación que hay urgencia, y en cambio todos los trámites que tienen que ver con la construcción de viviendas son muy lentos. De hecho, los promotores se quejan, por ejemplo, incluso recientemente hemos publicado la noticia de que las licencias todavía se entregan, tardan muchos meses en entregarse, la disponibilidad del suelo también tarda mucho tiempo en todo lo que significa la gestión. ¿No se puede hacer nada para ir más rápido? Lo que esté en nuestras manos lo estamos haciendo y lo haremos, pero hay cosas que no están en nuestras manos. Si hay oferta pública y privada, que haya más oferta privada, por ejemplo, vivienda en alquiler, dependerá de que haya una legislación nacional que estimule el alquiler. ¿Cree que el actual no lo estimula? Más y en poco. Cuando el propietario no tiene una seguridad jurídica en materia de que si no hay pago, puede liberar esa vivienda para volver a alquilarla, lógicamente, pues no se la desvía hacia el uso turístico, por ejemplo, si tiene esa posibilidad, cosa que nosotros hemos frenado claramente con la exigencia, aprovechando el decreto de la Junta, de, al tener uso turístico, aplicar lo que el plan general nuestro plantea de entrada independiente y servicio independiente, de agua, luz, electricidad, etcétera, ¿no? Independiente del bloque donde pueda instalar. ¿Y no crees que eso incentiva, como está ocurriendo ya en muchos barrios, que muchos bajos se conviertan en vivienda? No, no, porque hemos establecido justamente, nosotros vamos a hacerlo en Soliva, podremos hacer vivienda para mayores, en los bajos, que son accesibles para personas mayores, ¿no? Bajo comercial que no ha habido demanda porque tiene su, digamos, resuelto su atención comercial y sobran bajos comerciales. Pero, en otras zonas, el planteamiento es que solo se podrá hacer vivienda si es para alquilar en larga temporada, o sea, no para vivienda turística. Y eso está ordenado por mi parte y sé que Urbanismo lo puede atender y lo atenderá, ¿no? En esa línea vamos a ir acotando para que no exista, además, el estudio que estamos haciendo, y se terminará en pocas semanas, muy pocas semanas, de la saturación o no saturación, los porcentajes de vivienda turística, respecto al total, nos permitirá decir que en la zona que se define como saturada no habrá vivienda turística ni siquiera en bajos, ni siquiera en una vivienda aislada, no sé si me explico. ¿Alguna vivienda? No. ¿No se darán más licencias? No, 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 si está saturada, está saturada, ¿no? Y ese tema lo vamos a hacer, en cuanto hemos podido tener con el decreto vía libre para una normativa de aplicación rápida, lógicamente. ¿Qué más se puede hacer? Hay que hacer un análisis que tiene que hacer la Administración Central con la colaboración de autonómica, puesto que es un tema compartido entre la Administración Central y las autonómicas. ¿Qué pasa en este país para que se construyan menos viviendas las necesarias? ¿Por qué? Eso le iba a preguntar, porque en la última década apenas se han construido 1.300 VPO. ¿Por qué? Pero se refiere aquí, pero yo hablo a nivel nacional. A nivel nacional, si hay muy poca construcción de vivienda comparada, menos vivienda de los hogares que se constituyen, muchas menos de las que se hacían hace 10 años o 20 años. ¿Ese descenso qué es? ¿Hay falta de agilidad? La determinación, las leyes, tienen que cambiarse en ese sentido. El planeamiento a ejecutarse de una manera más rápida, no cabe duda. Pero también hay más factores. Los promotores quejan, aparte del tema sueldo, de que no encuentran la mano de obra preparada, especializada, que quiera trabajar en la construcción. Pues ahora, ¿qué preguntarse por qué? ¿Por qué? Yo no soy experto del tema, no soy promotor, pero será cuestión de sueldo, será cuestión de las condiciones de trabajo, será cuestión de que las escuelas de formación profesional no se hace la enseñanza adecuada, atractiva, la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene enseñanza también. Todo ese problema no es un problema de hoy, es un problema que viene gestándose desde hace años. ¿Por qué no se ha reaccionado? ¿Por qué el Gobierno Central en materia de vivienda turística ha tardado, pues todos los años que lleva el Gobierno actual, en decir, podemos saber qué ley ponemos en marcha para regular el tema de vivienda turística desde el punto de vista del Gobierno Central, al cual señalaban desde el CELTUR, hace años, como el que tenía que regular este tema. No cabe duda que Europa ha impulsado el tema de vivienda turística, que haya competencia para que los precios de hoteles puedan ser modulados por la competencia de vivienda turística, defendiendo al consumidor, que es un poco el objetivo que tiene Unión Europea en gran medida. Y eso ha frenado un poco el tiempo en que se podía haber hecho la regulación desde el ámbito autonómico. Como decían siempre, desde el ámbito de turismo en la Junta, no, es que tenemos que la Comisión de Defensa de la Competencia discusiones continuas para ver cuál es el texto que puede avanzar, etcétera. Tenemos que conseguir que lo que haya sea de calidad, de excelencia. Creo que en Málaga se está confiando, en cuanto a la vivienda turística que hay, que pongan sonómetros, que pidamos excelencia, calidad, evidentemente, y en esa línea seguiremos trabajando. Pero creo que ha habido una falta de reacción en esa materia. Y en general, sobre el tema de vivienda, eso se nota en los foros de promotores, hemos tenido un recientemente en Málaga... Porque en Málaga también se ha tardado en regular la vivienda turística. Porque nosotros dependemos de que tuviera el marco autonómico, como acabo de decir. ¿Cuántas veces se ha leído? ¿Se hace un recurso por parte de la autonomía, sea aquí o en otro sitio? Porque un ayuntamiento ha ido por un camino sin estar regulado. Es una competencia claramente autonómica de esa regulación. Y luego en Málaga el tema de vivienda turística también ha cubierto un cierto hueco de lo que llamamos falta de hoteles. Siempre hemos reclamado más hoteles en Málaga. Hubo momentos en que los congresos en Málaga no se podían celebrar porque los hoteles no daban la reserva de habitaciones necesarias. Un congreso necesita 200, 300 habitaciones. No había 20, 15, esperando siempre el último momento. La oferta hotelera en Málaga ha crecido, partíamos de cero prácticamente. Pero, a una cierta velocidad, no hay parcelas grandes, si examinas el mapa de la ciudad, donde poder decir aquí se puede hacer. El propio PEPRI te impide sumar parcelas, digamos, de viviendas separadas para poder crear una unidad. Un compás de la victoria, por ejemplo. Por ejemplo, dificultades enormes. Eso tiene que darse unos cambios rápidos. Antes de seguir en esa materia de la vivienda turística, usted en un pleno llegó a comentar que aquella persona que tuviese un trabajo en Málaga no debía de tener problemas para alquilar una vivienda. Sigue pensando... No fue así la frase. A ver, pues matícelo. No, no, claro. Es que si la oye bien, en el contexto de... Hablé de la subvención que nos dotamos para las personas que están en situación de dificultad poder completar sus ingresos para llegar a poder pagar el nivel del alquiler. En ese contexto hablé de la subvención. No solamente el sueldo, también con el marco de la subvención. Existe eso desde hace años. Nosotros no hemos hecho solo viviendas y políticas de formación para la inclusión laboral. Yo me refiero a la subvención del ayuntamiento. Me refiero a la percepción de que, si tenemos en cuenta el sueldo medio que hay en Málaga, es muy difícil para una persona poder alquilar una vivienda. Sí, pero es que esto, mi frase no fue en términos generales. Era una persona concreta que hablaba del tema de subvención. Yo hablé de que el tema de subvención completaría su nivel de sueldo. Está hablando en esos contextos. No mutile mi frase. No, no está mutilado. Usted lo que dijo fue, una persona que esté trabajando en Málaga no debe tener problemas para alquilar una vivienda. Depende, depende del precio y depende del sueldo. No debe gastarse en vivienda más del 30%, algunas dicen 40%, tanto en el alquiler como en la hipoteca. Por lo tanto, los niveles salariales están ligados a los niveles. Pero la pregunta va dirigida sobre todo… es la que quizá yo creo que está provocando manifestaciones, por ejemplo, concentraciones como la del 29 de junio. O sea, ¿cómo percibe esa realidad? Mire usted, yo con preocupación, obviamente. Estoy cerca de los que se manifiestan. Estoy identificándome con ellos, con su interés, lógicamente. Lo que sí quiero señalar, y lo puse en algunos tuits o x, como queramos llamarles, es que hay un contexto institucional que no es solo el ayuntamiento. El ayuntamiento es el menor de la clase, si me permite, ¿no? De punto de vista de competencias y de presupuestos, ¿no? Pero hacemos viviendas. Nosotros hemos hecho un montón de viviendas, mientras la Junta, históricamente hablando, hacía pocas, ¿no? Hemos hecho 5.300 y los números que he dado prefiero a viviendas nuestras. La Junta ha heredado, la actual, un contexto de la anterior Junta, que hacía pocas ya, que hacía muy pocas, y hay que reconocer las autonomías que tienen, en el caso de Andalucía, unos desafíos enormes en materia de salud, en materia de educación, y una infrafinanciación. Ahora está muy de actualidad el tema de la financiación en estos días, de esta semana. Pero digamos que la Junta está construyendo muy pocas viviendas protegidas. Pero estoy diciendo justamente por qué creo yo. Yo no trato, y por qué entiendo que la otra Junta tampoco lo hacía en los últimos años. Pues porque tienen unos desafíos muy fuertes en materia de salud, en materia de educación, que absorben muchísimo dinero, y una financiación inferior a la que tienen que tener. Cuando desde el Gobierno, y el tema que está de actualidad, en estos días, en las reuniones que han tenido, el Gobierno y las autonomías, pues plantea una financiación diferenciada para Cataluña. No puede ser eso un territorio más desarrollado que Andalucía, que recibe una financiación especial, ¿no? Creo que en España está faltando un criterio de equilibrio y de solidaridad entre todos y una financiación adecuada a una autonomía como la nuestra, que tiene población, casi 9 millones de habitantes, y desacios enormes. Y este es uno de ellos, evidentemente, ¿no? Pero ahí tiene que haber más ofertas. Yo creo que hay ahora una diferencia entre la demanda y la oferta grande. La demanda ha crecido, tanto en venta como en alquiler, y la oferta no ha acompañado a ese crecimiento. De ahí esa diferencia. ¿Qué le dirías a esas personas que se lamentan de que la ciudad, la crisis de la vivienda, les está expulsando de la ciudad? Les está obligando a vivir fuera de la ciudad. No expulsamos a nadie. Siempre hemos ido creciendo en habitantes. Somos la única ciudad grande de España que crece, a pesar de que su corona metropolitana crece más, que eso es normal, pero mantenemos el crecimiento. Por lo tanto, parte de población... Es difícil analizar qué parte de lo que crece es de gente de Málaga o gente que viene de otro lado. Igualmente, en el análisis del espacio metropolitano es también difícil, ¿no? Pero si hay movilidad adecuada, de que nosotros pusiéramos de actualidad el 5 de septiembre del año pasado, como recuerda, tres foros. Agua, movilidad y suelo, vivienda. Esto es muy ligado, suelo, vivienda y movilidad. Porque tiene importancia, pero no es tanta, si una persona, en vez de estar en Málaga, que la vivienda es más cara que en el rincón, que en la orilla y tal, va a ese municipio... Vieron a El Rosario, he leído el otro día, que ya sabía ya que había una cierta tendencia de un tema también cultural, etc. Pues todo eso, si hay una buena movilidad interurbana, sea transporte público, me refiero, autobús, tren, en el caso en que todo eso se pueda potenciar, el tema coche en última instancia. Pero, me refiero, el transporte público tiene una importancia relativa, porque a veces dentro de una ciudad grande, en Madrid, es más fácil. Se está defendiendo que hay que asumir que ya no se puede vivir todo el mundo en Málaga, hay que vivir en el área metropolitana. Eso pasa en toda la ciudad, en todas las áreas metropolitanas del mundo, en España. ¿Cuánta gente en Madrid vive en municipios del entorno y trabaja en Madrid? O en Barcelona. Eso es una realidad. O en Sevilla, en Malécia. No es un tema específico de Málaga. Lo que trato de decir es que a nosotros no nos interesa, desde Málaga, la ciudad, hacer las cosas muy bien para atender a la gente de Málaga o la gente que venga de los municipios del entorno, que nos importa mucho el éxito de la área metropolitana. No por esto que estamos hablando, sino porque, en general, la sinergia entre Málaga y la provincia o Málaga y el espacio metropolitano lo tengo clarísimo. Lo que hagamos bien aquí repercute en positivo hacia nosotros y lo que haga en positivo a ellos repercute en positivo para nosotros también. Sumados, somos más potentes. Somos más potentes desde el punto de vista no de población en general, sino de fuerza para atraer empresas, talentos, oportunidades. Nadie puede dudar que Málaga tiene más oportunidades de empleo hoy que antes y va a seguir teniéndolo. Sintió que en la manifestación del 29J por la crisis de la vivienda el foco estaba puesto también mucho en el ayuntamiento, incluso en la persona del alcalde. Yo no estuve en ella. No puedo hacer un análisis exacto de cómo fue en cuanto a mensajes sean escritos, sean pronunciados. Me pareció que, además de la manifestación espontánea que la hay de gente de cualquier forma de pensar y de votación, etcétera, luego había que tratar de aprovechar políticamente los grupos de la oposición. Lo veo natural, que lo haga, pero eso, de alguna manera, puede sesgar alguna apariencia de la manifestación. Pero eso para mí no quita importancia al tema de sueldo, importancia, y me siento cerca de los que tienen ese problema. Y trabajamos duramente para que ese problema se resuelva. ¿Y crees que este problema de la vivienda puede afectar al modelo, a la percepción que se tiene en Málaga del modelo de ciudad? Antes de pasar a esa respuesta, iba a decir que nadie puede negar que somos el municipio de España que ha hecho más esfuerzo en vivienda pública medido en proporción por habitante de todos los municipios. Inclusive Bilbao, que tiene una renta, unos ingresos 60% más altos. Es como si nosotros tuviéramos 600 millones de euros más cada año para vivienda y para más cosas. No le quito mérito a Bilbao, pero quiero situar las cosas en el contexto exacto. Sobre el modelo, creo que el modelo es bueno. Es un modelo que algo debe tener cuando vienen a aprender de él, si me permite, o quieren profundizar en él de muchos municipios, cómo lo hemos hecho, cómo hemos creado la sinergia entre cultura y tecnología, cómo hemos conseguido crear una marca de calidad y de excelencia que hay que reforzar siempre, evidentemente, y que tenemos que reforzar. El único aspecto negativo de la manifestación del otro día era quizás una imagen como de rechazo al turismo. Creo que no es bueno. El turismo es muy positivo. ¿Cree que está creciendo la turismofobia? No, no, sinceramente no, creo que no. Creo que la manifestación fue un punto, no digo forzado, pero bueno, más o menos natural, pero con cierto forzamiento también para querer enlazar con lo que ha pasado en Canarias o en algún otro sitio. Creo, sinceramente, que el turismo para España es un factor que enriquece de empleo fundamental. Las cosas que hacerlo, muy bien, con mucha transparencia interna en las empresas, cobrando a la gente lo que tiene que cobrar, el sueldo, con las condiciones de trabajo adecuadas, la gente tiene que estar contenta con su trabajo, me refiero a los trabajadores del sector turístico, sean hoteles, sean restaurantes, etcétera, y los empresarios, por tanto, esforzarse en esa dirección y ser los mejores empresarios posibles, pero el contexto es muy bueno para que lo que sea. La verdad es que está creciendo, no de una forma mayoritaria, pero sí está creciendo esa percepción de que el modelo de la ciudad, que es un modelo de éxito turístico, cultural, incluso también tecnológico, digamos, está excluyendo, ese relato o esa forma de pensar sí está calando en muchos ciudadanos, que está excluyendo a parte de la sociedad. Bueno, había excluyendo desde el punto de vista como que se queden al margen. Sí. Yo creo que hay un tema clave que es la educación, no lo hemos estado hasta ahora, pero yo lo he dicho más de una vez, ¿no? Si en el año 2004, recuerdo la cifra, rozábamos el 40% de abandono escolar en Andalucía, muy difícil que 20 años después, en 2024, las personas que hacían ese abandono escolar, entonces, a lo mejor porque había una situación económica brillante en el 2004, en el momento álgido, Después vino la crisis de 2007, 2008, etcétera, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues dejaban el estudio porque había una oportunidad de trabajo aún sin terminar. Y la construcción, por ejemplo. Pero se quedaron sin trabajo y sin estudios, ¿no? Por lo tanto, es tan importante que la sociedad dé importancia a la educación como un gran instrumento de cohesión social, de ascensor social, de formación para el empleo, de calidad, ¿no? A más y mejor formación, más y mejor empleo. Eso es una realidad que pasa en todos los países, no solamente en España, ¿no? Por lo tanto, prestigiar la educación, prestigiar el papel del maestro, del profesor, me parece esencial ir en esa dirección. Y tenemos que preguntarnos todos si lo hacemos adecuadamente. La FP ha tardado mucho en darse cuenta del país, España, de la importancia que tiene y aún no está al nivel de otros países europeos. Nos queda un camino por recorrer. En universidad estamos más igualados, aunque también es mejorable todo, pero creo que en primaria, secundaria, hay colegios y sistemas que funcionan a lo mejor, pero todo, todo, todo creo que no está a ese nivel deseado. Me da la impresión. Creo que sinceramente no puede decir que estamos bien si hemos tenido esos porcentajes que aún están altos. Sí, pero resulta que luego la renta per cápita no termina de subir. Es decir, el nivel salarial en Málaga y el nivel de renta sigue siendo todavía muy bajo. Es evidente. Está un poco ligado a ese tema que comentamos, no cabe duda. El que no tuviéramos universidad hasta el año 1972, eso en muchos indicadores se ha notado. Los indicadores de densidad, proporción de licenciados, de doctores, comparado con otras ciudades como Granada, etcétera, hasta que eso se vaya igualando al cabo de los años y eso tiene algo que ver con el tema. No es el promedio de la población la que tiene esos niveles a los cuales me estoy refiriendo, pero tiene mucho que ver los niveles de formación con los niveles de sueldo. El añadir algo, una herramienta como es el inglés, dominar idiomas, inglés en concreto en la formación, dominarlo bien y ir dominando todas las técnicas informáticas como manejo de trabajo, también, aparte de como un lugar magnífico de trabajo, un sector importantísimo. Creo que hay unas oportunidades de trabajo en Málaga formidables que tenemos que procurar que sean aprovechadas por los malagueños, que nadie se sienta excluido, que es 42 que conseguimos cuidar a Málaga, sino una oportunidad de enseñanza gratis en una plataforma internacional que solamente la tiene Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga para que la gente pueda aprender a programar y tener también una posibilidad de empleabilidad. Tratamos de que Málaga tenga las máximas oportunidades de formación para el empleo de calidad. Claro, pero ese modelo Málaga, por llamarlo así, un modelo Málaga de éxito, le insisto, turístico, cultural, también tecnológico, resulta que ha generado una serie de hechos imprevistos, por llamarlo así, como es la crisis de la vivienda, por ejemplo, y también el asunto de la masificación, que no está sufriendo solo Málaga, sino otras muchas ciudades del mundo, porque el hecho turístico, es decir, la actividad turística, pues se ha disparado especialmente después de la pandemia, se ha universalizado, se ha democratizado, digamos, el hecho de viajar. Entonces, está de acuerdo en que hay que hacer ciertos retoques en ese modelo y porque, en cuanto, por ejemplo, al turismo, no se puede estar permanentemente en busca del récord, ¿no? habrá oído hablar siempre que no es el número, sino la calidad que nos importa. ¿Qué cambio de rumbo cree que tiene que tomar este modelo para corregir esos aspectos? En lo que depende de nosotros, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no es crecer en cantidad, sino en calidad. Cada día más calidad, pues más hoteles de cinco estrellas, más restaurantes de calidad, más comercios de calidad y tratar de que nuestra población no se sienta ajeno a ello, al contrario, vea en ello una oportunidad de empleo y de riqueza para todos y serán más cuanto más calidad, o sea, más oportunidad, cuanto más calidad tenga el turismo que nos llegue y que nos será, por tanto, crecer en número. El tema de vivienda que nosotros hemos hecho un plan de vivienda antes de esta crisis con la vocación de que se vaya cumpliendo, pero queremos ir más allá de ello. Cuando he mencionado Lagardo Olivero y Suelo de Campanilla con gente organizador para hacer unas cuantas miles de VPO más es porque queremos impulsar eso y haremos todo lo posible. Reuniones periódicas frecuentes de urbanismo, vivienda, dos áreas separadas pero que coordenadas perfectamente entre ellas con los promotores privados. Eso es lo mismo haciendo hace meses y seguiremos haciéndolo. Pero ¿cómo se controla esa tendencia a la masificación? La masificación es, insisto, crecer en calidad y no en cantidad. Y por otra parte, nosotros tenemos un centro histórico relativamente pequeño que me hubiera gustado ampliarlo con la Trinidad convertida en museo arqueológico, la aduana convertida solo en bellas artes con más potencia, ligado al Prado, estaba hablado con el Prado y con la Trinidad era el modelo que tiene Alicante que es un museo de la Diputación muy interesante, apoyarnos en el Britis, por ejemplo. Entonces, extender el centro hacia el otro lado del río. De hecho, Tabacalera va en esa dirección, de hecho, el auditorio en San Andrés va en esa dirección también. Proyectos que hay también en otras zonas del oeste van en ese camino, pero Principia defender que este plan planilla y que sea potente es sobre todo educativo, pedagógico, pero Principia puede tener un pack pile sin competir para nada con el Museo de las Ciencias del Parque de las Ciencias de Granada, pero jugar un pequeño papel también en el plano turístico, por lo menos más doméstico, más provincial y andaluz. En definitiva, tener un espacio, espacio de naturaleza, espacio de medio ambiente, espacios que se sumen a los que ya tenemos para que esa sensación de masificación no exista. Sí, pero usted está planteando un modelo en el que el centro se expanda, Eso es. pero no hay medidas para limitar o para corregir ese riesgo de masificación que hay turística. Vamos a ver, desde el punto de vista de las viviendas ya hemos dicho que está el tema en cuanto hemos tenido el decreto tomado la medida para que eso frene y para que además busquemos la excelencia en la vida turística y me alegra que los empresarios que están o los propietarios que son individuales, no es la idea de uno que tiene 20 o 30 sino que es un propietario una vivienda turística. La gran mayoría estén unidos en plataformas y en asociaciones que van buscando esa calidad, poner sonómetros para que los vecinos de la zona no tengan sensación de ruido. Quedan cosas por resolver. Otro día me hablaba una familia de una cuestión en la zona del parque mediterráneo que hemos tomado nota y trataremos de que se pueda también corregir. En definitiva, tratando de que esa masificación por esa vía no se produzca y tratar de reconocerlo hacia la máxima calidad como he dicho anteriormente. Eso lo tengo clarísimo que debe ir por ahí. ¿Cuál es su modelo? Ya para terminar con este bloque, ¿cuál es su modelo de vivienda turística? ¿Cómo tiene que ser en Málaga la vivienda de uso turístico? Pues que evite la saturación. Eso se hace estableciendo zonas saturadas en las que no se permitan... Bajo ningún concepto, ni una más. Y ya veremos cómo bajar. Medidas que se pueden tomar si es necesario para bajar el número dentro de la legalidad, que no sean recurribles, si fuera necesario. Y luego, esa excelencia, o sea, tiene que ser convivencial con la gente. La gente tiene que seguir viendo el turismo como algo positivo, no como algo negativo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, hablando con claridad, con los hechos. Los hechos demuestran que el turismo crea riqueza y crea empleo. Tenemos una facultad de turismo magnífica en nuestra universidad, que ayudará a ello, estoy convencido. Y luego, tratando de corregir los puntos que haya, de corrección. Nosotros, las ordenanzas que tenemos de convivencia van en esa dirección y han tenido ya afecto. Pero sigamos más atentos todavía con nuestra policía, etcétera, para que no haya en ningún momento esa sensación de, digamos, contradicción entre el turista y nuestra gente. No queremos crecer en cruceros, solo en los cruceros de lujo, del muelle número 2. O sea, digamos, no crecer sobre todo en los turismos de escala, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los puertos base. Puertos base y cruceros de lujo del muelle 2, que lógicamente son con más capacidad de gasto que el muelle 1. ¿Y tiene capacidad de alimentación para limitar esos cruceros? No, no, no. Tenemos capacidad de estimular, ahí no es un tema de limitar. Y el puerto, lógicamente, le interesa el máximo de escalas porque los ingresos del puerto dependen de las escalas portuarias. ¿Significa eso que no está muy de acuerdo con el turismo de cruceros, ¿no? No, lo que no quiero es crecer en él. Lo que tenemos es suficiente y lo que queremos es crecer en calidad también el turismo de cruceros cuando te alabas de este tema. Queremos que en el aeropuerto nos lleguen muchos viajeros en lo que llaman primera clase, con business, y siendo así con claridad. Lo ha comentado antes un poco de pasada, pero el río Guadalmedina, el cauce del río Guadalmedina, el cauce urbano del río Guadalmedina, se ha convertido en ese permanente objetivo del gobierno municipal del PP, 30 años en el gobierno y esa cicatriz sigue igual, salvo pequeños retoques que se han hecho, pero sigue igual. ¿Qué va a pasar? Bueno, está más bella, en general, no entera, no entera, sí, 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 la parte norte está más bella, la parte sur también, y nos queda lo del medio, nos queda entre el puente de Alboró, la puente de Almillán y un poco más arriba, la zona de Rosaleda también, la zona que hay que resolver, con los famosos criterios de puente de plaza, que iba en la dirección de esa conexión peatonal del centro hacia la margen derecha, la zona de la Trinidad, que efectivamente iba un poco en esa conexión, convirtiéndolo en un espacio que fuera en sí mismo atractivo, o sea, que había un concurso de idea en ese puente de plaza para ver qué mejor adorno en esculturas, en fuente, en vegetación, que se convierta en algo que fuera visitable, estamos hablando de visitar, pues fuera motivo, y por ejemplo de esculturas magníficas, no estoy convencido, que lo sería. Sí, pero digamos que eso, ese proyecto lleva mucho tiempo en una vez. Bueno, es que de entrada, de entrada, ha habido, esos temas que consuelo mucho, yo aprecio mucho a Celia, pero cuando Celia contó esto, el año, no sé si fue el 99, 95 o 99, quizás fue el 99, me creó una reacción, tampoco tiene que hacer una reacción visceral, de algún acto, político del PSOE, por encima de mi cadáver, no se puede trabajar así, en reacciones en contra de una propuesta, que hay que pactarla y consensualla, de acuerdo, pero no puede ser esa reacción. Y creo que estos temas nunca tienen que estar en la utilización política, ni a favor, ni en contra. Pero no lo vayamos a hacer No, 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 pero es que todo eso, pero todo eso tiene que ver con que yo me contraluego, en el año, estando en Urbánimo, es cuando se hizo el primer estudio, que lo mantuvimos en discreción y lo pasamos a la conferencia geográfica, que ya completó y es el que se planteó aquella exposición por parte de Celia, ¿no? En el año 2000, 2003, cuando estábamos haciendo el segundo plan estratégico, me encontré una postura de la Junta, delegado de la Junta, José Luis Marco, tan negativa, o sea, no quería ni que la palabra Guadalmedina estuviera metida en el plan estratégico, una postura absolutamente de rechazo, me tuve que apoyar Hilario López Luna para que le había hecho a la confederación aceptar una reacción que hicimos muy suave, pero bueno, por lo menos ya se pudo ponerlo, pero perdimos como un año prácticamente en ese tema. Es muy importante tener una postura que la tenemos ahora en la Junta de Andalucía, que es competente en materia hidráulica, por lo menos de análisis objetivo. Pero acá, dígame, ¿cuál es la situación actual? Pues con mucho gusto habéis ocupado vuestro medio del tema, ¿no? Ahora mismo tenemos primero un volumen de caudal que es menor que antes porque la presa se maneja de una forma distinta, la presa está utilizándose, la presa de la Concepción para alimentar el caudal, un caudal ecológico que no da para mucho porque tiene un caudal, no puedes ponerle mucho, porque el río tiene el agua que tiene, 100 litros por segundo, pero cambia un poco el panorama de la parte alta del cauce aguas abajo de la presa de la Concepción y eso nos permite un juego mayor a la hora de hacerlo de la Plaza Puente, 460 metros cúbicos por segundo y lo que hace falta es que los estudios tengan ya los informes ambientales correspondientes de lo que hemos planteado y poder seguir avanzando. Son cosas que tienen un desarrollo... ¿Por qué la Junta está tardando tanto en ese estudio ambiental? Los informes sectoriales, la Junta no ha conseguido resolver la Junta actual los cuellos de botella que había de antes. Hay falta personal y tiene que ser más agilidad. Cuando hay una provincia dinámica como es Málaga, en esos informes sectoriales de Mediamete y informes sectoriales de cultura, se nota. Por lo tanto, es un tema que estoy convencido que lo resolverán para la agilidad administrativa, pero hoy por hoy se tarda. ¿Cuál es su modelo del tren del litoral, del tren de la Costa del Sol, como nosotros nos gusta llamarlo, porque concebimos la infraestructura que tiene que ser de toda la franja, no solo de la occidental, sino de toda la franja litoral. Ha habido una reunión entre el Ministerio, Junta de Andalucía y alcaldes implicados, alcaldes de las zonas afectadas. ¿Cuál es su modelo? Y también le pregunto si estaría dispuesto a ser flexible en ese modelo que usted tiene, con tal de que salga alguna idea o salga alguna hoja de ruta. Mi modelo lo planteó primero, modelo de gestión, y lo que planteé en la reunión, hagamos las cosas a quien le corresponde hacer de la forma adecuada y en los plazos adecuados. Si hay un estudio ya planteado que parece, además, que tiene bastante consenso, una reunión que hubo hace pocas fechas, tiene mucho consenso técnico, que es una línea directa, una línea soterrada, doble día, que ya Marbella, con ancho internacional, con estado exportando. Que viene más cercana a la 3,40, ¿no? A la 3,40 en su momento, pero separada, por tanto, de la actual, sin perjuicio de que luego se una, la actual, con ella, cuando venía de Marbella, luego puede optar por una o por otra, ¿no? Pero eso ya dependería de la operatividad de esos trenes. La costa necesita, efectivamente, ese tren, con vocación luego de seguir, si ahora será Marbella-San Pedro, seguirá hacia Estepona y Algeciras, estoy convencido, ¿no? Pero hay que hacer las cosas quizás en los pasos que son más viables tanto de inversión pública como público-privada, ¿no? Y con vocación de mirar hacia Oriente también, hacia la costa oriental, obviamente, ¿no? Pero, sobre todo, el modelo de trabajo, yo diría, el modelo de trabajo, ¿cuál es? No pelotearnos los temas, no perder años en estas cuestiones, es decir, corresponde hacer, después de esto, un estudio ambiental y luego un anteproyecto y luego ya el proyecto. Hagámoslo, hagámoslo, ¿y por qué es tan difícil que el gobierno, la Junta Andalucía y los alcaldes? Pues yo, hay que preguntarle y no se trataba de echar unos caras al otro los temas, ¿no? Pero creo que el ministerio ha faltado interés en este tema, históricamente, ya no solo ahora, de haber abordado con claridad, quizás... Bueno, al gobierno del PSOE y también al gobierno del PP. He dicho históricamente, esa palabra incluye todo, incluye todo. Quizás porque el pensar en prolongar el actual, tiene muchos condicionantes y prolongas el actual, que no tiene doble vía en todo el recorrido. Cercanía, se refiere. Sí, sí, en la actual cercanía que ya funcionó, ya te condiciona, te limita la capacidad de servir bien hacia Marbella y hacia Estepona, ¿no? La alternativa esta que se ha planteado en el estudio que Unicaja Banco financiaba y que realizó ARTS y Analista Económico Andalucía, me parece que tiene esa ventaja de que no se empeña en prolongar, plantea una alternativa complementaria que no significa abandonar la otra, la otra hay que cuidarla y mejorar, lo único que hemos oído del Ministerio va a hacer, hágase, ¿de acuerdo? Pero ir poniendo en marcha ese tema, porque ahora mismo hay inversiones muy importantes estudiándose para Cataluña, sobre todo, para el País Vasco, también para Madrid. No puede estar Andalucía afuera, ¿no? Cuando la línea Málaga-Fungirola es la menos costosa para el gobierno de todas las que hay en España. La proporción de ingresos que da los usuarios al costo es un 78, casi 80%, y es muy alta comparada con otra, ¿no? Por lo tanto, las perspectivas para la línea Málaga-Maravilla-San Pedro, etcétera, será también alta, más de 40 millones de viajeros, ¿no? Creo que el estudio hay que hacerlo, eso es la clave, ¿no? Málaga tiene dos líneas de metro, se está construyendo la tercera hacia lo que va a ser el nuevo hospital, el hospital civil. ¿Cuál es su opinión sobre la que tendría que ser la siguiente línea? Cuando tengamos los estudios conocidos que está haciendo la Junta, así el Parque Tecnológico, así la zona de prolongar la línea del hospital hacia arriba, hacia el norte, o el este, hacia el palo, podré contestar. Me gustan las cosas ser rigurosos y esos estudios los está haciendo la Junta de Andalucía, y me parece que es el camino que hay que hacer. La Junta está haciendo ahí sus severes. Cuando tenga esos números se posicionará sobre ello y nosotros opinaremos también, como lo veo, sinceramente. Pero no crees que la prioridad no crees que hay una prioridad en la conexión oriental, ya que ha hablado de movilidad, ya que la zona oriental se está convirtiendo también, entre comillas, en una ciudad de dormitorio también de la capital, y ya sabe ese dicho que tampoco le gusta, que es al este que le den, ¿no crees que está olvidado y que no hay un...? Siempre ha tenido la costa oriental una situación de menos potencia que la occidental. La costa oriental es la Axarquía, y la Axarquía es muy completa porque es un equilibrio entre lo que es costa y lo que es el interior, lo que son las montañas, es un paisaje magnífico, precioso, de una belleza extraordinaria, hay que cuidarlo, hay que conservarlo bien, etcétera. tiene menos población por su propio tamaño y porque tiene como menos franja litoral. La occidental tiene una franja entre el mar y las montañas que ya suben más amplia para desarrollar. La oriental le pasa un poco como el este de Málaga, que entre el litoral y las montañas, en el caso de Málaga, los montes de Málaga y San Antón, queda como poco espacio, luego ya hacia el oeste la ciudad se abre más. Entonces, en la zona oriental lo que yo creo que hay que hacer, aparte que se estudia el tema ferroviario, hay algo clarísimo, que es que el Rincón se le hizo una ronda, no una autovía, una ronda que está limitada a 80, una ronda urbana y ahí enchufa una autovía que viene del Mediterráneo, Almería, llega a Vélez y enchufa ahí y luego esta conecta con la de Málaga, algo falla ahí. Planteamos una vía perimetral, vía perimetral, nosotros, desde el Ayuntamiento hace ya años, hablando de 7, 8 años de ese orden, por lo tanto, creo que lo que procede es ese estudio que lo tiene el Ministerio, no es un tema ferroviario, es diario, verlo también y ver de qué manera, porque ese tramo, la IMD del tramo este de Málaga es el que más ha crecido años previos al COVID en toda España, un crecimiento anual muy fuerte, que no es bueno, significa que el transporte público no está ofretando lo suficiente, por eso es muy bueno que el transporte público interurbano, autobuses, reflexionemos, perdón porque vaya en esta dirección, con el tema eje litoral en Málaga, que va justamente a favorecer que el transporte interurbano de toda la provincia de Málaga, llegue a Málaga en términos de poder llegar pronto a los intercambiadores con un tramo soterrado, con su eje para Busbau, con su posibilidad de llegar a una estación bien atendida y donde además los viajeros en origen puedan ir en bicicleta eléctrica a la parada, para dejar la bicicleta cargando en un contenedor. Oye, esto que está un poco calentizado. No, 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 tenemos estudios hechos que vamos a dar a conocer, queremos que la gente tenga la información de qué es lo que se quiere hacer y lo que esto puede servir para dejar el coche y coger el autobús, ir al transporte público. Le voy a preguntar por varios proyectos. Desde cualquier lugar, no solo el este, que me voy a preguntar al este, del oeste, del Guadalhorce, de toda la provincia. Le voy a pedir 30 segundos por cada proyecto. Lo intento, lo intento. Si es posible, la Rosaleda, lo que podremos denominar la nueva Rosaleda, en caso de que Málaga sea sede del próximo Mundial. Bueno, tendremos una Rosaleda, tanto si somos o no sede del Mundial, de más capacidad, de 45 mil espectadores, ese es el estudio que se está planteando. Y lo que tenemos que ver es esa inversión, que si es para el Mundial, tiene que tener un calendario, y si no, pues será un calendario un poco no tan apretado, digamos, si se hace solo pública, somos tres propietarios ahí, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta, o también puede haber una financiación privada en base a actividades no solamente deportivas, sino también culturales, musicales, etcétera, o congresuales, modelo Bernabéu a la escala Rosaleda, a la escala Rosaleda, algo así. Eso está en estudio ahora, hemos contratado desde Málaga con el consenso de los otros dos propietarios, Junta y Diputación, por lo tanto, con el copago, también si me permite, del estudio, que tendremos los resultados en muy poco tiempo, en pocos meses, y entonces podremos hablar de cuál es el camino más inteligente que podamos tomar para conseguir no gastar mucho dinero público en ello, a lo mejor un poco, pero si tiene vida propia en un plano privado, yo creo que a la ciudad le interesa poner recursos públicos en muchos de los proyectos que hemos hablado, no hemos hablado casi del auditorio, Eso le voy a preguntar ahora, auditorio. Pues estamos con toda la ilusión, estamos para adquirir la parcela. ¿Más ilusión que...? Bueno, la parcela del puerto ahora la tenemos que comprar porque hubo una etapa que podía dárnosla, pero la historia es la que voy a andar ahora en el consorcio que se hizo la etapa de Mariana Álvarez y eso se torció al final en punto de vista del tiempo y el puerto ahora dice que eso hay que comprarlo. Bueno, pues son casi 10 millones de euros que compramos. Bien, es verdad que recuperaremos porque el puerto no queremos dejarlo sin suelo logístico, hemos previsto dónde puede comprarnos suelo logístico en la zona de Bacardi que tiene además ferrocarril para que ellos recuperen más espacio. Entonces, el proyecto se está actualizando, terminando esos estudios por los propios arquitectos que lo redactaron y estaremos en condiciones de licitar en cuanto tenga cerrados los acuerdos con ministerio, con la Junta, con diputación para poder hacerlo. Astoria. A Astoria tenemos los estudios hechos y tenemos ahí caminos por delante para avanzar. Bueno, ¿estaría dispuesto a hacer un proyecto municipal o incluso un proyecto también privado? Estamos abiertos a todos, todo lo que sea bueno para la ciudad. Usted tiene la misma edad que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. ¿Siente presión por aquello de la edad? ¿Se siente presionado por el hecho de su continuidad? Porque ya toda la ciudad si algo tiene claro es que mientras la salud se lo permita usted va a seguir al frente del ayuntamiento. Bueno, yo estoy en ello y no estoy en lo que va a pasar dentro de tres años o cuando toque dos años y medio. Tiempo habrá, tiempo habrá de pensarlo. Dependerá, efectivamente, de cómo va usted. De salud, de ilusión, sé que siempre voy a estar bien, pero va muy ligado. Si tienes buena salud tienes más ilusiones. Eso lo tengo claro. También de afecto, de ser que niego a la gente. Pero es un tema que no dedico ni un minuto a pensar en ello. Lo que hemos hablado y es una parte de mi día a día no es suficiente para que todos mis minutos estén dedicados a eso. ¿Alguna vez ha pensado en dejarlo? ¿En esta etapa? Sí, los últimos años, cuatro, cinco, sí, sí. No, sinceramente no. No he visto ningún motivo al contrario. Cada momento que pasa estoy más enamorado de Málaga, más convencido de una Málaga fabulosa que vive momentos muy buenos, que va a vivir mejores momentos todavía. Innova, los temas de AIMEC están por venir, están consolidándose en estos días también. El camino tecnológico nos va a dar muchísimas alegrías a Málaga. Lo que queremos es que esas alegrías sean disfrutadas y protagonizadas por los malagueños en el plano del trabajo y en el plano empresarial también. Eso es lo importante. Todo lo que hay es un contexto que no te desanima, al contrario, que te anima. Esa es la realidad. Es fundamental en estos temas la salud y para la salud es fundamental hacer deporte. Tengo que hacer un poco más deporte, lo digo siempre un poco repetido, pero es verdad. Del que hago me hubiera encantado esta mañana haber tenido tiempo para nadar, no he podido. Hubiera bebido menos agua si hubiera nadado, pero yo lo relaciono mucho. Cuando hago deporte me siento más en forma desde el punto de vista de la hidratación, si me permites. muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.